Al lado derecho del monstruo, entonces ya tenemos el rincón, el castillo de marioros. Entonces acá la señora trajo unos marioros pequeños en pasta. Entonces lo que hice fue que los colgamos como si estuvieran volando. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces acá tenemos el castillo. Como les dije, entonces todo el techo está cubierto de bombas simulando como si fueran nubes. Y en algunos de ellos entonces instalamos algunos símbolos o signos de lo que es las ayudas que tiene Marioros en el juego. Acá en este espacio pusimos un par de cilindros donde vamos a recibir los regalos que le van a traer al niño, al invitado. Entonces ya lo pueden ver. Estos son los cilindros. Estos son los cilindros. Estos son los cilindros. Bueno. Estos son los cilindros. Estos son los cilindros. Estos son los cilindros. Estos son los cilindros. Gracias.